Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, deseos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que piensa, siente y sueña esta persona especial que está en tu corazón y recordad esta baraja es muy adivinatoria con frases muy exactas y esas palabras algún día te las dirá tu persona cuando estés frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor basado en el tarot para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que desea esta persona contigo, casarse, vivir juntos, atravesar algún país, lo sabremos todo y sobre todo quiero que recordéis amigos que toméis los consejos de las cartas para estar en unión y desbloqueando vuestros pensamientos negativos porque a veces muchas los tenemos. Cáncer, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tomad de ésta los consejos que necesitéis o como complementaria de la semana mientras que sean positivos y esperanzadores los consejos siempre están bien para nosotros. Voy a sacar unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto que deseáis conocer. Algunos me decís que deseáis un nuevo comienzo, que estáis solteros, divorciados, que ya no pensáis en el pasado y está bien. Entonces lo que haréis amigos es imaginar un tipo de perfil físico, de personalidad que queréis que esté en vuestra vida y aparecerá. Cáncer, tienes esta persona especial que está pensando en ti, tal vez la conozcas, sea un admirador, te espíe en redes sociales. Cáncer en el amor y estas son para vosotros. La I que ha saltado por sí sola y la X. Hay respuestas que tú necesitas escuchar. La A te añoro mucho, amor. La S siempre estás en mis sueños y cada noche que yo me voy a dormir. La J y la Y porque tú y yo juntos estamos aunque esta persona se encuentre en otra habitación o en otro país. Es lo que he sentido con estas iniciales. Decidme en comentarios si corresponde a vuestro nombre, apellidos o a los de vuestra persona especial. Muchas gracias cáncer a todos los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado, los que estáis aquí desde el comienzo. Os quiero mucho. Leo vuestros comentarios y respondo cuando puedo. Me hacéis muy feliz cuando escribís o me contáis vuestra historia o lo que os está sucediendo. Estamos aquí para avanzar, para uniros, para encontrar una pareja y siempre hay esperanza porque hay alguien que os quiere. Cáncer. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros cáncer para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer que le depara a cáncer en el amor. En esta semana de mayo la familia ha saltado con mucha rapidez. Es una persona que ya está en tu vida, que puede ser tu esposo, que te hayas casado alguna vez. Con el 10 de copas, que es Pisces, esto es lo que yo deseo contigo. Que los dos vayamos juntos de viaje con nuestros pequeños, si es que tenéis hijos, que ampliemos la familia y que estemos rodeados de nuestros papás, mamás, abuelos, suegros, todos aquí juntos porque podemos ser felices, amor, y seguir en aquellas crisis que hemos tenido alguna vez. Pero no importa porque nuestros arcoiris y los fundamentos, lo grandes que somos y maduros van a poder que estemos juntos en nuestra casa. El 10 de copas con Pisces amaneciendo en una playa. Voy a colocar Pisces. Para vosotros es alguien que ha podido ya estar en casa, vuestro marido o una persona que deseáis con la cual fundar un hogar. Cáncer. Tiene muchos sentimientos amorosos guardados en ese océano que también representan los sueños. Con la alta sacerdotisa que tiene tras su velo pintado de granadas un inmenso mar. Amigos, muchas señales para vosotros en solo una carta. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Cáncer. Imaginad lo que yo ya estaba presintiendo. Dos cartas, amigos. Estoy estremecida en este momento porque yo ya veía un acontecimiento. Alguien que se reúne con vosotros. Reencuentro. Yo soy la carta mayor arcano del mundo. Número 21 con Capricornio e influencia de Acuario. Amor mío, esto es lo que más deseo contigo. Aquellos que alguna vez habéis tenido una dificultad, separación por la distancia, con vuestra alma, llama gemela que está en esta carta. Qué hermoso, amigos, porque son dos cartas muy espirituales. Porque el tarot no solo nos habla de nuestro viaje material, sino el del alma. Y estáis aquí presentes, ascendiendo con esta persona, fundando un nuevo hogar, reconvirtiéndoos, renaciendo. Para estar con vuestra llama gemela, si es que así lo sentís. Esto es lo que yo más deseo. Estar contigo, poder abrazarte de nuevo. Porque en el espacio, en las estrellas, ya lo hicimos, amor. Y doy gracias de que hayas tenido una familia excepcional, formidable, para estar conmigo en este reencuentro que vamos a tener tú y yo. Si alguna vez os separasteis cáncer, esta persona va a ser para ti. Va a regresar a tu vida. Las llamas gemelas están presentes con el arcano mayor del mundo, amigos. Es maravilloso. Voy a colocar Capricornio, porque aquí sí que hay sanación, reconciliaciones, grandes avances. Y siento que esta persona lo va a hacer, puede ser a través de viajes, o que ya conozca dónde vives, o esté muy cerca de ti, cáncer. Pero va a ser más rápido de lo que pensáis, porque lo he sentido en cuanto he tocado las cartas. Esto es intuitivo. Cáncer, una carta más para vosotros. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, ¿qué más desea esta persona con vosotros? ¿Qué quiere deciros cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Dos cartas más. Aquí está tu rey de copas. Ha podido ser tu marido, tu novio, tu novia, tu esposa. La carta de la justicia y contratos matrimoniales, y si hay algo que sanar, lo vamos a hacer los dos, con el arcano mayor número 11, con libra. Mirad, amigos, las llamas son dos. En la carta del mundo hay dos parejas, familias juntas. Y en la justicia, voy a dar la vuelta a la baraja, de nuevo otra pareja, amigos. Deseo levantarme contigo, que tú ya nunca más sufras por mí. Algunos silencios os han hecho mucho daño. Si hubo ghost y no hubo tantas contestaciones por parte de esta persona, y hasta cuando estabais frente a frente, o hablando a través de un chat, no te decía lo suficiente. O tú creías cáncer que no podía entender tus sentimientos. Amor, yo estoy siempre en el agua contigo y en cada noche que yo me voy a dormir. Quiero darte flores, quiero regalarte algo muy hermoso en mi vida, pero sobre todo, que tu presencia esté conmigo. Y en esta carta de gratitud, te da las gracias por acompañarle, por enviarle tantísimo amor con la carta de las llamas gemelas. Soy alguien importante para ti. Quiero ser tu esposo, alguien que te cuide, que te dé muchísimas flores. Algunas rosas serán rojas, otras rosas de mi amor. Y siempre llevo, como este rey de copas que representa en el tarot, a un médico, a una persona que cuida de su familia, este estetoscopio. Y quiero volver a escuchar tu corazón. Mirad, hay pocas cartas cáncer y muchos abrazos cálidos. Son muy tiernos, románticos entre esta persona y tú. Una persona que va a darte estabilidad a tu vida y que regresa sabiendo desde su corazón qué es lo que ocurre en esta conexión y tu llama gemela. El karma. El número 11 para vosotros con las llamas, si estáis viendo el 11-11, es que va a haber una reunión física y que vais a empezar una nueva etapa. Con Libra. Es hora de que nosotros dos seamos justos, de que nos perdonemos, que avancemos con este karma. Y yo no me estoy refiriendo a las venganzas, sino de comenzar una nueva fase entre tú y yo. Porque si hemos estado en las estrellas y la fuente divina, que es Dios, nos ampara y nos dice que debemos estar aquí haciendo nuevos propósitos, yo no quiero que lo alteremos, sino que aprendamos de nuestros errores y yo también te pido disculpas por algo que te he hecho. Porque nunca he querido verte sufrir con ese rey de copas. Es una persona enormemente compasiva y piadosa, que le encanta dar amor a su familia. Voy a colocar Scorpio y colocar Libra en la Carta de la Justicia. El karma es el balance. Y reparar, aprender, lecciones. Cáncer, vamos a saber qué más quiere decirte esta persona desde su corazón. Cáncer, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a cáncer desde su corazón y que sueña contigo? Cáncer, ¿qué es almas y llamas gemelas? Amigos, hay una persona enorme para ti. Perdón, vuelve a repetírtelo. Felicidad. Querrías casarte conmigo, eres mi familia y me encantaría que fueras la madre o padre de mis hijos. Diez de copas, piscis, comenzábamos con esta carta y de entre 110 han saltado las que eran para vosotros. Perdón, no debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. La Carta de la Justicia en la que pudo haber algún ghosting, desaparición, algo que tu persona debiese de hacer en separado. A ti te ha dolido, almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre o una mujer mejor. Porque este es el gran propósito de las llamas gemelas, amigos. Que podamos crecer, evolucionar como seres humanos. Tú no has adulado a esta persona. Le has ayudado a que sanase algunos procesos. Pueden ser de su pasado, con su propia familia. O que necesitase tener una atención muy especial. Lo has hecho. Y esta persona te da las gracias, sobre todo porque has sido demasiado honesto. No has querido regalarle simplemente palabras bonitas, sino ayudarle a que se encontrase. A que pudiese tener todo ese potencial que había dentro de sí mismo y lo explotase como ese rey de copas. No quiero que te encierres en el mundo, amor, le has dicho. Quiero que expreses tus sentimientos. Vosotros sois el agua cáncer. No queréis estar con vuestro corazón bloqueado, ni que esta persona lo tenga. Voy a colocar pistis de nuevo en este 10 de copas. Hay mucha felicidad para vosotros, cáncer. Y reparos. Cáncer. Reparación con el karma. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, cáncer. Veamos el 2 de copas. El casamiento, la boda, amigos. Voy a dar la vuelta a la baraja. Porque sí que hay una nueva etapa para vosotros. Tal vez esta persona con el 4 de copas, mirad, bloqueó su corazón. No estaba en ese momento tan disponible como tú pensabas. Pero, amor, mira cómo estoy. Y quiero que me veas bien. Porque es cáncer el 4 de copas. Tengo una flor que están haciendo desde mi chakra corona. Las mismas que yo llevo en la carta de gratitud. Que es blanca o puede ser una margarita. Y una rosa roja. Amigos, hay una persona que ha estado pensando en ti mucho tiempo. Y que cuando tú le ofreces de nuevo este amor, mirad cómo está mirando la copa. Aunque todavía no abra sus brazos completamente. Pero sí está entusiasmado por tener ese 2 de copas y empezar una nueva fase con la carta de la muerte. Es hora de que dejemos atrás, amor, todo lo que ocurrió en el pasado. Y de que nosotros dos sí que formemos una familia. Ya está en nuestros asuntos profesionales. Con la carta de la muerte llega un tiempo espléndido de cambios. Puede ser hasta que os cambiéis de hogar o de país. De oficio. Con la carta de la muerte. Scorpio, Plutón, arcano mayor, número 13. Muy positivo, amigos. Porque la muerte es compasiva e indulgente. Llega en un caballo blanco. Tiene mucha pureza. Y mirad cómo lo arrasa todo. Porque sí que necesitamos tener un nuevo espacio que nosotros dos plantemos, amor, con mucha hierba verde. Y que regresemos a casa. Pero no como lo estábamos haciendo anteriormente. Gracias por ayudarme a entender lo que somos y que yo me pueda unir en matrimonio contigo. Una carta excepcional y yo la he tenido muchas veces. El 13 ha estado plagado en mi vida. El 13 con Scorpio, amigos. Y los nuevos tiempos que llegan van a ser positivos y dentro de muy poco. Pueden ser a lo largo de semanas y meses. Esto es lo que yo deseo. Reencontrarme, casarme, estar contigo. Poder tener un compromiso con el dos de copas. Teniendo una casa, una familia. ¿Qué estamos haciendo, amor, los dos juntos? Que parece que nunca nos podemos separar como esa nebulosa en el espacio. Se parece muchísimo esta carta. Porque desde vosotros dos podéis de nuevo parir estos corazones. Entregarlos a la tierra madre, la hierba y regresar a casa. Y nuestras copas se entrelazan, amor. Porque hay muchos deseos, sueños con nosotros. Y nos vamos a alimentar de todo lo que somos. De las palabras, mimos, cariños que hay entre tú y yo. Y hasta este caduceo, nuestros ángeles y arcángeles están felices. Y bendiciendo nuestra unión en la tierra. Y también contratos matrimoniales con la carta de la justicia para vosotros. Amigos, hay una persona espléndida que ya puede estar casado con vosotros. Y que lo va a hacer cuando se reencuentre, cuando empiece a vivir contigo cáncer. Va a proponértelo a través de un anillo. Pero va a tener una declaración muy directa hacia ti con un regalo espléndido. Es lo que siento. Quiero que me digáis en comentarios cáncer, y voy a dejar este enorme tos de copas. Porque representan un once, once, dos, unos amigos. Si lo veis, son señales de vuestros guías. Y tendréis estos nuevos comienzos que yo os he dicho. En muchos aspectos y áreas de vuestra vida. Miradlo bien, porque sí que hay una unión física. Y vosotros cáncer, como todos los seres humanos, merecéis el mismo amor, respecto. Y tener esta persona que os quiera tanto, y os cuide, os proteja, como vosotros, a él o a ella. Todos somos dignos de amor. Este es el dos de copas, amigos, tan grande. Y que representáis vosotros y que yo amo tanto. Gracias cáncer por estar en esta hermosa lectura enorme con estas llamas gemelas. Decidme quién es esta persona especial y a quién esperáis. Porque yo hablo de un perfil muy concreto. Una persona que viene cambiando. Pueden ser sus creencias, juicios, lo que ha hecho. Resolviendo errores, rectificando, pidiendo perdones. Siendo mucho mejor. Y de eso se trata estar en esta tierra, como os he dicho, como almas, llamas gemelas. Y hasta como personas. Gracias de nuevo. Nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like y decidme todo lo que deseéis en comentarios. Quiénes deseáis. Estar casados, conviviendo con esta persona. Encontrar a alguien tan romántico, apasionado, apacible con su familia. Gran protector. Y tener todas las bendiciones que hay en este mundo. Y creedlo, porque existe amigos. Gracias de nuevo. Nos veremos en las siguientes. Y que seáis muy felices y que paséis una feliz semana. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Cáncer, os quiero.